Una vez recogidos del contenedor amarillo y separados en una planta de tratamiento, todo el plástico llega a la planta de reciclaje, Felipe, y aquí, ¿qué material tenemos y qué ocurre con él? Muy buenas, Alberto. Aquí tenemos el material que recibimos en concreto en este caso, es polietileno de alta densidad y el proceso que seguimos es separación, triturado y lavado, después extrusión. En primer lugar, se abren las balas y alimentamos la planta de separación, que consta de tres ópticos. En el primer óptico separamos la calidad, o sea, todo lo que no sea polietileno se rechaza y el polietileno continúa la línea. Los dos segundos ópticos separan seis colores y uno de ellos pasa directo a trituración. Unos colores se reservan y otro pasa adelante. ¿Qué pasa con ese color que ya empieza a ser tratado? Primero se tritura, pasa a un lavado, después del lavado se retritura para ya, por último, hacer la extrusión, que cuando se derrite el material se filtra de nuevo, el cabezal hace unos fideos sobre el que corta un cabezal de corte y hace una especie de lentejas que nosotros llamamos granza, que sirve para materia prima, para transformadores, en fin, todo el polietileno de alta densidad se puede utilizar en cualquier aplicación. Este es un ejemplo de cómo es el producto final justo antes de que llegue al último cliente. Felipe, ¿qué se hace con este, por ejemplo? Bueno, con este, principalmente, nuestros clientes que consumen este material hacen botellería de lejías, tuberías de canalización eléctrica, de telecomunicaciones, puede ser que se use alguna aplicación para bolsas, pero fundamentalmente esas son las aplicaciones para las que lo usan los transformadores.